Continuando con el desarrollo de nuestro sitio, vamos a insertar primero lo que sería un elemento DIPPA. Ok, aquí podemos movilizarlo, ampliarlo y hacemos clic. Luego insertar, formulario, el área de texto. Vamos a dar clic en aceptar y podemos ver que al igual que en el caso de la tabla lo podemos mover, pero hay una situación que tiene un margen de reducción. Vemos que al hacer clic aquí, aparecen las opciones. Lo que nosotros escribamos en este espacio será el contenido que se visualizará en esta parte. Ok, el ancho está en un tamaño 45, que sea 60. Vemos que amplía, lo vemos con un 80 y mejora. Pues bien, vamos a ingresarle un texto a esta parte. El texto yo lo tengo aquí en Microsoft Word y voy a copiarlo. Doy clic en valor inicial y clic derecho, pegar. Pues este es meramente el texto que yo tengo previsto para que se visualice la bienvenida. Vamos a ver en la opción en vivo. Así se vería. Vamos a aumentar, le vamos a ponerle 8. Y damos clic en en vivo. Pues sí, esto permite que se pueda arrastrar hacia abajo. Pero le podemos hacer más cambios si nosotros queremos, por ejemplo, establecerlo en un tamaño 100 de ancho, 14. Vamos a ver en en vivo. Y creo que se visualiza un margen inferior. Ok. También podemos utilizar este mismo elemento de texto. Se llama área de texto. Para especificar en una sola línea. Pero podemos observar que no se ve todo el contenido. Esto es solamente para una línea. Como dice la opción. Ya si hablamos de varias líneas. Y el caso, bueno, se nos desconfiguró. Dejamos en 100 y dejamos en 15. Podemos también utilizarlo para una caja que contenga el dígitos como si fuese contraseña a lo que se está ingresando. Aquí visualizamos esto. Y nos vamos a quedar hasta aquí con el uso de área de texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!